Pues como les dije hace unos momentos, tenemos por aquí la visita del diputado Miguel Ángel Jazmín, a quien usted no lo va a encontrar en Samaná con ese nombre, tiene que decir muñeco, ya ustedes a Miguel Ángel le dicen muñeco, así es que lo conocen. Bienvenido Miguel Ángel a Ojalá y a esta radio televisión dominicana y vamos a hablar un poco, si en el tiempo que nos va quedando ya, sobre qué ha pasado en Samaná, la situación esta que se ha creado con el paso del huracán María, que ha dejado a la región norte, nordeste, este también de la República Dominicana, encharcada, encharcada literalmente, es decir, con fuertes inundaciones y muchas pérdidas de todo tipo. Tú que conoces bien tu provincia, pues nos vas a contar un poco de qué ha pasado y qué se está haciendo para volver a la normalidad después que recibamos a Kenia del Café Santo Domingo, que viene todos los días a compartir con nosotros este momento importante de nuestra entrevista. Gracias a Kenia, gracias al Café Santo Domingo, ese impulso de todos los días, ¿verdad Kenia? Muchísimas gracias. Y hablemos de Samaná con Miguel Ángel Jazmín Muñeco, hablemos de qué ha pasado y qué se está haciendo para volver a la normalidad en Samaná. Bienvenido Miguel Ángel. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de estar en este medio tan visto por el país y por Samaná de una forma muy especial. De verdad que Samaná acaba de ser golpeado de una forma bastante agresiva por el huracán María, especialmente la zona de Loma Atravesada, del Rincón, los Tocones, las Galeras, los Cacao, la parte de Monte Rojo, la Palmilla, el mismo casco urbano de Samaná, la Loma de Coplín, Loma de Colón, la parte de Honduras, Juana Vicenta. O sea, prácticamente lo que es el municipio de Santa Bárbara fue bastante golpeado Arroyo Barril, La Pascuala, la parte de Los Rovalos, el municipio de Sánchez en lo que es lo que tiene que ver con la Majagua, el Escarbao, Agua Buena, la parte de Pueblo Arriba en el mismo casco urbano de Sánchez, Las Terrenas también fue golpeado, la parte del barrio Codetel, La Granja, Hoyocacao, en definitiva nuestra provincia fue azotada de una forma, aunque no de frente por el huracán María, pero lo único que agradecemos a Dios es que no tuvimos bajas humanas y que nuestro señor presidente de la República, Danilo Medina, se apersonó directamente a ver en qué podía ayudarnos de una forma directa en lo que es la recuperación de nuestra provincia en sentido general. Allá estuvo el presidente, inmediatamente instruyó a lo que es el ingeniero Mayovan Escoto para que diera de una vez inicio a lo que es la reconstrucción de casas, viviendas, que ahora se van a hacer con una calidad superior, aunque en Mayovanel el INVI lo había hecho de madera, hubieron algunas casas que no se habían terminado y el viento volvió y se la llevó de nuevo. Pero estamos muy agradecidos con los comedores económicos, dieron un tremendo servicio, yo fui parte de la gestión de visitar, de aportar, de ayudar en pleno huracán María a los refugios que teníamos casi 52, 53 aproximadamente en la provincia, pero no faltó alimento, no faltó atención de parte del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, hizo tremendo trabajo también, Servicio Nacional de Salud. Actualmente creo que todavía tenemos comedores económicos en la provincia socorriendo a quienes por alguna razón u otra tuvieron que ser desplazados desde sus casas. Nosotros como provincia estamos agradecidos de Dios y de la pronta respuesta que nos dio el presidente Danilo Medina junto al ministro José Ramón Peralta, que también tuvo todo el tiempo dándole monitoreo a lo que estaba pasando en la provincia de Samaná en pleno ciclón, en pleno huracán, mejor dicho. Tenemos muchas pérdidas económicas, infraestructura, etcétera, pero la gran noticia es que no tenemos pérdidas humanas, no hay pérdidas de vida y eso pues es una gran cosa, eso es lo más importante, porque el recurso humano es el indispensable para recuperarlo todo. Así es. Te puede perder lo que sea, ahora, pero usted tiene, vive y tiene la oportunidad de recuperarlo. ¿Cuáles son los planes ahora de recuperación? Primero danos noticias de lo que pasa en los albergues, en los refugios, ya han sido evacuados, ya la gente volvió a su casa. ¿Cuál es la situación? La situación es que ya la gente volvió a su casa, no obstante, no a su casa, todos no pudieron volver a su casa, porque muchas de esas casas fueron abatidas y no pueden inmediatamente meterse de nuevo. Sí han ido a familiares, en su gran mayoría, pero hay esperanza, porque el presidente ha dado una promesa, una respuesta y como se hizo en Irma, en el huracán anterior, bueno, para el otro día estuvo el INVI, en Loma Travesaca, casualmente, y ya tenían casi 30 y pico de casas. Algunas completas, otras al terminar, al proceso. Pero ya la gran mayoría de las personas que estaban, habían sido evacuados y desplazados a los albergues, han retornado donde familiares, normalmente. ¿Qué estamos haciendo ahora? Se está haciendo un levantamiento en cada una de las comunidades que fueron afectadas y se le está tomando todos los datos para que el INVI, por intrusión en el presidente Danilo Medina, vaya en auxilio y ya el INVI está ensamanado ahora mismo haciendo ese tipo de levantamiento. ¿Qué es muy importante? La parte agrícola. La agricultura fue totalmente devastada. No quedó una mata de plátano parada, los ñames fueron también bien atacados, la chinola, o sea, la agricultura en sentido general fue totalmente, muy brutalmente golpeada. Y queremos sí pedirle al presidente de la república que los ministerios, especialmente de Agricultura, Banco Agrícola, Banco de Reserva, quien pueda realmente socorrer a nuestros agricultores será una muy buena decisión, porque Samaná necesita recuperarse rápidamente de lo que ha sido este paso de este huracán. Y nosotros tenemos fe y esperanza en que el presidente va a dar una respuesta como siempre lo ha dado en nuestra provincia. Ayer escuché al ministro José Ramón Peralta diciendo que los bancos están prestos a dar seguimiento a lo que va a ser la respuesta del gobierno ante los daños ocurridos por esta tormenta que nos tocó de una forma muy agresiva. Le digo, yo tenía tiempo que no veía tanto viento y no sentía tanto viento de una forma directa. Y me tocó visitar y caminar en pleno ataque de los vientos en la provincia. Y de verdad que fue bien fuerte, fue bien fuerte. Una experiencia inolvidable. Para que sepa. Sí. Cuéntanos de las escuelas, de los hospitales, están funcionando hoy ya a plena capacidad. Sí. La docencia no se ha interrumpido. No, la docencia ya se restableció, los hospitales están trabajando también, especialmente el hospital de Santa Bárbara. Ese es uno de los hospitales prácticamente el que en mejor condición está actualmente. Se está trabajando en lo que es la habilitación del centro diagnóstico que recientemente se inauguró, se están haciendo algunos ajustes para poner en marcha ese gran centro que nos construyó el presidente Danilo Medina con un valor aproximadamente de 437 millones de pesos. Va a ser un centro que va a tener todas las condiciones. Es un centro que tiene todas las condiciones, pero se va a exponer a lo que es el servicio de la ciudadanía. Usted sabe que Samaná es una provincia turística. Y con este centro vamos a tener una dimensión internacional en términos de servicio a lo que es la salud. El hecho de que tengamos tantos equipos en ese centro es una bendición para nuestra provincia porque casi tenemos calidad de regional en términos de lo que es el centro nuevo diagnóstico que se ha inaugurado actualmente. Esa es una noticia importante también. Es decir, la infraestructura en salud y la infraestructura escolar no ha sufrido daños mayores y la docencia se ha retomado y los servicios en los hospitales también están cubiertos. Entonces, son noticias importantes. No hay pérdidas humanas. Están funcionando los centros de salud y los centros de educación están funcionando. Los caminos, las carreteras, ¿cuántos daños sufrieron? ¿Hay carreteras, hay comunidades incomunicadas a esta altura del juego o ya no hay incomunicación? Ya no. Sin embargo, quiero solicitarle al ministro de Obras Públicas que ponga la atención en lo que es la parte del río Pueblo Viejo en Samaná. El ministro ya lo ha intervenido y se hizo un dragado incluso, pero volvió de nuevo y sobrepasó el nivel de las aguas y se llenó el malecón con la cantidad enorme de lluvia que cayeron. Yo creo que el ministro Gonzalo tiene una forma de poder manejar que el malecón de Samaná no se siga inundando. Y él hizo un dragado muy bueno que está ayudando, pero todavía no es lo ideal. Yo creo que hay que hacer una canalización a nivel del malecón de manera que el agua pueda salir de una forma normal por el malecón y ya no se siga inundando el malecón que es la parte más linda que tiene la provincia de Samaná y especialmente el municipio de Samaná. Casualmente el domingo yo estuve por la comunidad de Monte Rojo, Palmilla. Esa es una carretera que desde aquellas inundaciones que hubieron, el presidente la asumió y se está haciendo un magnífico trabajo. Ya vi que está prácticamente a tiro de poder tirarle el asfalto, o sea que se ha avanzado bastante y ahora con esta lluvia vi que se distorsionaron porque como baja mucha agua es bueno que no perdamos tiempo y que inmediatamente sigamos atacando ya con la sequía. Ahora lo que es terminar esa carretera que es tan importante para la provincia de Samaná, el municipio, la zona de La Palmilla, Monte Rojo y Sabaneta para sacar una vía por lo que es la parte de Loma de la Piña. Y el presidente, el ministerio de obras públicas está haciendo muy buen trabajo en ese sentido. Lo que le pedimos es que no nos detengamos y que sigamos apoyando a la provincia de Samaná. Es decir, caminos, carreteras, etcétera, se ha restablecido la comunicación, se ha restablecido el tránsito. El tránsito está restablecido. Hay daños desde luego, como tú dices, en algunos lugares. Ede Norte también hizo muy buen trabajo. Samaná no fue nunca desconectado en términos de energía. No perdió nunca la energía. No obstante, fuimos bien abatidos, pero muchos postes en el suelo incluso, del tendido eléctrico. Sin embargo, rápidamente el ingeniero Rubén Bichara, Julio Correa, desde Norte, dieron respuesta inmediata. Y hoy tenemos prácticamente a Samaná ya con energía exactamente de una forma normal. En el municipio de Sánchez creo que ayer ya se estaba restableciendo. Ahí también en el municipio de Sánchez queremos pedirle al presidente que vía la supervisora de obra del Estado que sigamos trabajando con la construcción del hospital de Sánchez. Ese hospital, uno de los que está en reconstrucción ahora mismo total, y se le está dando el servicio Sánchez, el segundo municipio en tamaño de la provincia de Samaná, y necesita que ese hospital sea concluido. Se está trabajando. Lo que queremos es que sea terminado en los próximos días, para tener un sistema de salud bastante acoplado en lo que es la parte de la provincia de Samaná. Sí, porque además tienen ya el centro de diagnóstico, que es un complemento importante. Tenemos el centro de diagnóstico que es importantísimo, porque es para la provincia. Tenemos el hospital de Samaná totalmente remodelado. Nosotros damos gracias a Dios y al presidente Danilo. Pero la parte de Sánchez, ese hospital, se demolió, se está interviniendo actualmente, y durante un tiempo se está reconstruyendo exactamente. Y el ingeniero Pagán nos informó a nosotros que en los próximos 15, un mes, estaremos dando respuesta definitiva a lo que es el hospital. Y yo solamente quiero, como diputado, pedirle que no detengamos esos trabajos, que sigamos trabajando, como lo quiera el presidente Danilo Medina, en lo que es el municipio de Sánchez. Pues no se detendrán, porque eso es parte de una programación, además. Exacto. Que sigue rigurosamente. Igualmente en las terrenas. El presidente Danilo Medina va a ser un hospital en las terrenas que va a tener una categoría número uno también. O sea, un hospital para servicio del municipio más turístico que tenemos en la región, que es el municipio de las terrenas. La infraestructura turística, Miguel Ángel, ¿cómo no sufrió? No sufrió. Es decir, y en cuanto a los turistas, ¿fueron evacuados a tiempo? Fueron evacuados a tiempo. Pero ya regresaron. Exactamente. Ya se están habilitando de nuevo. Yo creo que la prevención en que se embarcó el gobierno fue grandiosa. Yo quiero felicitar a nuestro gobierno, a los ministerios que trabajaron, especialmente en la parte de prevención, que no escatimaron ningún esfuerzo para que todo el que tuviera que ser informado de que preserváramos la vida, lo hiciéramos. Y eso ha sido el gran beneficio que han tenido provincias como Samaná, en donde no tuvimos una sola baja. Es una bendición de Dios. Y ojalá que el presidente y ese comité, el COE, el ministro Peralta, todos los ministros que estuvieron involucrados, siempre tengan como prioridad número uno, la prevención de las vidas. El presidente estaba en Nueva York, iba a tener una alocución al mundo. Sin embargo, dijo, me voy, porque tengo que estar al frente de lo que es mi país para colaborar en todo lo necesario con lo que tiene que ver con ese huracán que nos podría tocar. O sea que... Importantísimo. La infraestructura está ahí, en términos de turismo, en términos de vías, que unas en construcción y las otras pues que no sufrieron daños mayores. Las escuelas están funcionando, el servicio de salud también. El problema lo tenemos en la agricultura. ¿La agricultura? Pero eso es cuestión de tiempo y de inversión. Y la reconstrucción de casas, que desde luego no se pueden construir todas al mismo tiempo. Y quizás en esto la comunidad tiene un papel fundamental, integrar a la propia comunidad. Aquí están los materiales, la propia comunidad tiene que ayudar a construir. Bueno, le voy a decir, en pleno huracán, me escribió un empresario, un empresario de Santo Domingo. Digo, él es barabonero, el ingeniero Sadala Curi. Y nos escribió y nos dijo, diputado, Curi va a ayudar a Samaná con materiales. Ellos tienen bloc, bloc ecológico y nos informaron ya que nos van a dar una colaboración porque el presidente incluso, en Loma Travesa, anunció que la casa, como es una zona bien alta y está expuesta a los embates del viento en cualquier momento, bueno, las casas no se van a hacer de madera, se van a hacer ahora de bloc. Y para nosotros es algo muy importante que empresarios con la calidad humana del ingeniero Sadala Curi, el dueño de bloc Curi, haya inmediatamente ofertado ayudarnos con bloc para la reconstrucción de nuestra provincia de Samaná. Eso lo agradecemos de una forma y ojalá que muchos empresarios más, del sector privado especialmente, puedan colaborar con lo que es la reconstrucción. Porque esto es una responsabilidad de todos. Pero es además una oportunidad. Ustedes, los líderes de cada comunidad, tienen ahora una gran oportunidad. Una gran oportunidad de ayudar a las comunidades, de dirigirlas y de acompañarlas. Acompañarlas a todas, a todas las personas en la recuperación de su vida, en el regreso a la normalidad. Porque es cuestión de tiempo además. Así es. No vamos a tener agua todo el tiempo. El agua llega y se va. Así es. Lo que hay ahora es que tenemos la vida y con la vida vamos a reconstruir toda la provincia. Y déjeme decirle que casualmente el sábado yo vi, yo pasé por la comunidad, el sábado, yo fui a la comunidad de Majahualito, de Coyote, Tierra Blanca, de Juana Vicinta. Y estaba aportando algunas planchas de zinc a comunidades que más o menos habían sufrido y que no podían esperar mucho. Bueno, pues yo fui y en el camino vi cómo la comunidad de Majahualito, todos sus miembros se tiraron a un, se metieron en el río que había llevado palos, muchísimas mates, coco de todo y estaba obstruyendo el tránsito. Cómo yo vi que personas bajaron, cortaron todo, inmediatamente pusieron todo para que sea recorrido por el ayuntamiento. O sea, la comunidad de Samaná, todas las personas estuvimos aportando uno con otro a quienes no necesitaban. Eso fue muy grandioso. Y para nosotros es una obra a imitar, en que ante cualquier adversidad, la unión hace la fuerza. Y así es mucho mejor. Es la oportunidad para poner en práctica una de las virtudes más importantes del ser humano, que es la solidaridad. Así es. Gracias, Miguel Ángel Jazmín Muñeco. Así es. Gracias, diputado, por estar aquí, dándonos este informe tan interesante de cómo ha ido recuperándose la provincia de Samaná, del paso del huracán María. Y prácticamente está regresando a la normalidad, a una velocidad impresionante. Gracias, precisamente, a ese trabajo de toda la comunidad y de las instituciones del gobierno que, desde luego, han estado ahí todo el tiempo. Desde antes, durante y después del ciclón. Y así terminamos. Bueno, usted sabe que, casualmente, el domingo estuve en la comunidad de Monterrojo, también auxiliando lo que es la parte de... Y me pude comunicar con el ingeniero Horacio Mazara, director del INAPA, y me dio una información muy buena para nuestra provincia, con relación al posible ya, el principio de inicio de la construcción del acueducto de Juana Vicenta. Que el presidente Danilo Medina tiene mucho interés, y nosotros los samanenses tenemos mucha satisfacción de que el presidente asuma ese acueducto para esa comunidad que le va a dar agua a Majahualito, Coyote, Tierra Blanca, Juana Vicenta, Rancho Español, La Guásara, Arroyo Chico y Las Avillas. Son muchas comunidades de la parte alta de Samaná que necesitan ese acueducto, y el ingeniero Mazara me dio una primicia muy buena. Estamos compartiéndolo con nuestra provincia y con el país. Excelente. Es una bendición para nosotros. Para que usted vea que vienen las buenas noticias. Así mismo, así mismo. Gracias Miguel Ángel y gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Quédese ahí porque nos vamos a la economía con Ecomundo. Interesantísimo este informe que nos da el diputado Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel. Quédese ahí. No se muevan. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel Hazmín de la provincia de Samaná. Gracias por ver el video.